Baja California, en emergencia por precipitaciones Ciudad de México, F y Sinua, las autoridades de Baja California se declararon ayer en emergencia ante las afectaciones por el impacto de la tormenta tropical rosa, que disminuyó su fuerza en las aguas frías del Pacífico. De acuerdo con previsiones del Servicio Meteorólico Nacional, SMN, el ciclón tocaría tierra hoy por la madrugada a 55 kilómetros al noroeste de San José de las Palomas, presentando vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, KM barra H, y rachas de 85 kilómetros por hora. Tras declararse la emergencia, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, dijo que los pronósticos apuntan a que rosa podría afectar alrededor de 40.000 habitantes además del potencial de daños que representa para la infraestructura carretera. Las poblaciones costeras de San Quintín, El Rosario, Punta Coronel, Cedros, Vicente Guerrero y San Felipe, en Baja California, pueden ser las más afectadas por el paso de rosa. Para hoy, el meteoro continuará su desplazamiento sobre Baja California y Sonora dejando a su paso lluvias fuertes en estos dos estados, además de precipitaciones intensas en Chihuahua para adentrarse después del mediodía en Arizona, Estados Unidos, en Sonora, se espera que rosa afecte los municipios de San Luis Río, Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Plutarco, Elías Calles, Pitiquito, Hermosillo y Altar con tormentas puntuales intensas, señaló el SMN. Antes de tocar las costas de Baja California, el fenómeno ocasionó lluvias intensas en las regiones de Ensenada, de San Quintín, Cedros y en el Valle de San Felipe. En San Felipe, del municipio de Mexicali, unas 700 familias fueron desalojadas por la crecida del Arroyo Santa Catarina ocasionada por las lluvias de rosa, informó ayer el gobernador de Baja California. Las autoridades de protección civil informaron que mantienen una zona de vigilancia que se extiende a lo largo de unos 470 kilómetros de costa, desde Cabo San Quintín hasta Punta Abreojos, en Baja California Sur. En tanto, las Secretarías de la Defensa Nacional, Sedena, y Marina, CEMAR, continúan con la implementación preventiva de los planes de emergencia de N3 y marino en la región de San Felipe, en la costa oriental de Baja California, informó Protección Civil. El organismo señaló que como parte de estas medidas preventivas, personal de la marina procedieron a retirar los objetos que pueden obstruir el paso natural del agua por el cauce del Arroyo Santa Catarina, también en San Felipe. Ante el paso del ciclón las autoridades estatales ratificaron la suspensión de clases en todos los niveles para este 2 de octubre en escuelas de Mexicali, del Valle de San Felipe y en el sur de Ensenada. Para el 3 de octubre, cuando se espera que el ciclón deje de afectar al Estado, las escuelas de educación superior podrán reanudar clases, aunque la suspensión se mantendrá en los niveles básicos, informó el gobierno de Baja California.